La Universidad Nacional de La Pampa es una de las que se constituyó en querellante. En La Pampa se hicieron dos juicios, uno terminó en el 2010 y en ese mismo año se inició el segundo proceso penal. El debate todavía no se inició y en ese segundo la Universidad Nacional de La Pampa se constituyó como querellante. La Pampa tiene 82 víctimas de terrorismo de Estado, con la particularidad de que ninguna de ellas fue desaparecida. Fueron secuestrados, fueron torturados, pero fueron liberados. 44 de esas 82 están en etapa de juicio, lo que significa que en el debate oral que se va a realizar, esperamos la segunda mitad de año, van a ser debatidos esos 44 casos y hay otros 36 que todavía están en etapa de investigación. Hay 44 acreditados y 36 que no se han acreditado todavía. Sin perjuicio de ellos, de la condición jurídica de cada uno de los casos, la Universidad está reconstruyendo, está haciendo un repositorio que llamamos de la memoria, reconstruyendo todo el material jurídico que se ha ido produciendo con relación a esos 82 casos. ¿Y esto refuerza de alguna manera la importancia de que las Universidades Nacionales sean activas participantes de estos procesos? En nuestro criterio, el de nuestra Universidad, se dio un debate intenso dentro del Consejo Superior, hice una respuesta por unanimidad que la Universidad se constituyera como un creyente y se creó una comisión especial para llevar adelante el juicio. Y sí, bueno, implica un compromiso fundamentalmente con la memoria y con la contención de los integrantes de la comunidad universitaria que fueron víctimas del terrorismo de Estado.